Yo vi la otra perspectiva ¿Cómo que ves la otra perspectiva? Esa es miniatura loco Ah no, tu que chicas la de miniatura dual Viste tu miniatura de miniatura Loco chon No, a mi A la mi Que miedo I love you Introduciendo FinalTax Para Nintendo 64 Que si no te doy Mierda Que si no te doy El dux 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 Esto es el primero Es la siguiente El caso de loco chon Si lo de loco chon Antes también que se río Porque el comenzó Y después todos se pueden reir Igual va ganándose Pues vamos ¿Qué onda con ese compisado? 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 Si, si, si WTF Se pone bonito Amigo, esto es cierto Esto es cierto Dux se agarra a la silla Dux se agarra a la silla Es que se mueve mucho la silla No sé lo que hiciste Repítelo Amigo Déjame 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 No me hables Estoy trabajando Amigo, deja de darme nalgadas Por favor Pero es que todo me hace así Espérate Si me bajo la presión No, no Locochón es viejo asustadizo Locochón es cardiaco ¿Qué onda con ese compisado? ¿Qué onda con ese compisado? Oye pues escucha rebajo No, no